Quiero amanecer Marmelito Marcos Quiero amanecer Marmelito Marcos Quiero amanecer Marmelito Marcos Quiero amanecer Marcos Quiero amanecer Marcos Quiero amanecer Marmelito Marcos Quiero amanecer contigo Quiero amanecer bailando Quiero amanecer Marmelito Marcos Ya me voy para el amor La tierra de enamorados Quiero amanecer Marcos Quiero amanecer Marcos Quiero amanecer Marcos